Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos Ticats y en esta ocasión vamos a revisar otro que es de la marca Hot Wheels y bueno, ahora en esta ocasión es uno que está patrocinado por una marca de relojes de alta gama suiza llamada IWC que como sabemos hoy en día es el auspiciador oficial de la escudería Mercedes-Benz en la Fórmula 1 y bueno, en esta ocasión es un automóvil deportivo clásico, un coche deportivo clásico o más precisamente de carreras porque tiene número y bueno, ahora en esta ocasión el video review es para el Mercedes-Benz 300 SL patrocinado por IWC versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver a este autito, como yo ya le dije, este es un Mercedes modelo 300 SL y como yo ya dije, está patrocinado por la relojera suiza IWC que como sabemos hoy en día es el patrocinador oficial del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 y bueno, si nos vamos acá a Wikipedia, bueno, como sabemos tenemos el Mercedes-Benz 300 SL, recordemos que se conoce como Galwin bueno, recordemos que o Widowmaker y por qué se le conoce así? bueno, porque este auto es el pionero en tener las famosas puertas alas de gaviota bueno, son unas puertas que se abren hacia arriba que también, bueno, también se abren en esa dirección las puertas diédricas y bueno, también decirles que es el primer coche en montar un motor de gasolina con inyección directa a combustible se fabricó precisamente entre los años 1954 y 1963 bueno, la versión con alas de gaviota o sea, la Galwin, la versión Coupé, se fabricó entre los años 1954 y 1957 se fabricaron 3.258 ejemplares precisamente y como yo ya dije anteriormente, se fabricó entre 1954 y 1963 se fabricó precisamente en Stuttgart, o sea donde está precisamente domiciliado el cuartel general de Mercedes Benz y también de su propietaria, Daimler AG y bueno, además es un automóvil deportivo y también es un auto gran turismo su carrocería tenía dos tipos de carrocerías una Coupé que era de dos puertas de ala de gaviota y otra Roster o sea, descapotable tenía motor delantero motor delantero y tracción trasera además, su planta motriz era la siguiente poseía un motor con seis cilindros en línea atmosférico, modelo M198 como potencia tenía 243 cb, lo que equivale a 240 hp tenía como par motor 294 nm lo que equivale a 277 libras por pie de torque bueno también poseía frenos de tambor de 10,2 pulgadas en las cuatro ruedas y desde Vino 61 tuvo frenos de disco de 290 mil milímetros de lo que equivale a 11,4 pulgadas su caja de transmisión era de tipo manual de cuatro velocidades, cuatro marchas su suspensión era de doble horquilla con muelles helicoidales amortiguadores telescópicos y barra de torsión su velocidad máxima era de 245 km por hora su aceleración de 0 a 97 km por hora era de 8,2 segundos y bueno su sucesor espiritual fue el Mercedes SLS AMG y su perecedora era el W194 este último era un coche de competición un coche carreras y bueno y además y en este mismo modelo se inspiraron los modelos el SLR McLaren y el SLS AMG del siglo de este siglo XXI y bueno y eso es todo lo que sé y eso es todo lo que sé en cuanto en cuanto a los datos técnicos de este modelo y bueno bueno acá pueden ver este autito bueno podemos ver que la carrocería es de color plateado como ustedes pueden apreciar podemos ver que bueno podemos ver que el capó es de color negro con el número 68 en color rojo y envuelto en un círculo blanco podemos ver que está el logotipo como yo ya dije de la marca relojera suiza IWC Schofhausen precisamente podemos ver que están simulados sus faros sus faros redondos podemos ver que está simulada la parrilla y en el centro de la misma está el famoso logotipo de la estrella de tres puntas de esta de la marca Mercedes Benz filial del grupo filial principal del grupo Daimler AG podemos ver que ahí en el costado también tiene el mismo número 68 en color rojo y envuelto en un círculo blanco podemos ver que ahí dice hashtag IWC Racing ahí podemos ver al lado de la al lado de la de la toma de aire de las tomas de aire laterales el logotipo de Hot Wheels y ahí podemos ver el logotipo de AMG la división deportiva y de alto rendimiento de Mercedes Benz podemos ver ahí un volteo y el y la letra E del depósito combustible también podemos ver ahí el logotipo otro logotipo de de IWC acá y bueno ahí podemos ver bueno acá está simulado el el maletero y en la punta del mismo podemos ver que dice el nombre del modelo 300 CL y el logotipo de Mercedes Benz y bueno y también están simuladas las luces posteriores eh podemos ver que también están simuladas sus puertas a la de gaviota obviamente que no se abren porque eh porque no tiene no tiene no tiene puertas sus puertas son fijas así que no se así que no no se no son eh no no tienen apertura como por ejemplo los autitos de Mayorette eh y acá podemos ver bueno los mismos detalles eh acá en este otro lado y podemos ver que sus llantas son eh son negras con borde con bordes en cromado o plateado bueno y ahí podemos ver eh eh al lado de los eh ups se me volvió rosa esperemos un momento ahí podemos ver un logotipo eh al lado de las eh de los faros frontales el cual no tengo ni idea que será y bueno eh podemos ver que están simulados sus eh espejos retrovisores muy muy bonito este autito eh podemos ver que las eh podemos ver que las eh podemos ver que las ventanas además son eh son eh son eh polarizadas los los cristales son polarizados eh tanto de el parabrisas como de la ventana eh trasera y las laterales muy muy bonito este autito podemos ver que las eh las cuatro ruedas hacen que pueda desplazarse eh libremente el modelo así que bueno eh no lo compré con no lo compré como producto de segunda mano tampoco eh lo compré con caja con caja incluida con empaque incluido y bueno y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de los autitos de la marca Hot Wheels y a los fanáticos de cualquier marca de autos a escala y a los fanáticos de cualquier marca de autos deportivos eh también se los recomiendo 100% y este como yo ya dije lo compré en el Persa Bio Bio hace algunas semanas atrás como yo ya dije lo compré con empaque incluido con caja incluida me salió bien barato algo así como mi algo así como mi lo dos mil me salió este este autito y bueno eh y con esto finalmente cierro este video review eh eh sin nada más que decir eh con esto me despido eh cuando vean este video recuerden por favor comentar dar su me gusta eh suscribirse a mi canal tfcoyotef1 activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video lo doy por finalizado adiós camifuera chao y y